Nuevamente el terrorismo tiene brotes en el puerto nariñense cuando el pasado domingo fue detonado un petardo de mediano poder en pleno centro de esta ciudad costera, causando algunos daños materiales y personas lesionadas, las cuales se encuentran fuera de peligro. Bueno, hay ya varios atentados registrados, el último el domingo, al terminar la noche en la cancha de San Judas fue lanzado un artefacto contra personas que estaban circulando y resultaron heridos, hay ocho civiles que resultaron afectados, por fortuna han sido atendidos ya y a estas horas se encuentran fuera de peligro. Pues eso revela que hay entonces reanudación del conflicto armado desgraciadamente en esta ocasión con atentados terroristas totalmente condenables en la medida en que se pone en peligro la vida de civiles y en lugares pues en donde ellos están disfrutando del tránsito por las calles e intempestivamente se encuentran con un aparato explosivo. Estos nuevos brotes de violencia también se han reflejado en la zona rural del municipio, donde algunos resguardos indígenas cercanos a la población de Magui Payán se han visto obligados a salvaguardar su vida tomando la determinación de cofinarse en su mismo territorio. Los gobernadores de la etnia Agua, de los resguardos de Magui y otros resguardos cercanos han denunciado en los últimos días que se han presentado cerca los lugares donde ellos habitan, enfrentamientos entre el ejército y los grupos alzados en armas, en particular las FARC que están en ese territorio. Y ya se habla en este momento, después de la primera reunión del Comité de Justicia Transicional que ocurrió en Ricaurte, con presencia de la personera, el secretario de Gobierno y los distintos integrantes del Consejo de Seguridad, incluidos los miembros de la comunidad Agua y de su organización Kamawari, se habla de aproximadamente 200 familias que estarían hoy afectadas por esos enfrentamientos en la medida en que han decidido recluirse, confinarse en sus habitaciones y no salir, ante el temor de ser afectadas por los enfrentamientos. La gobernación de Nariño, según lo informó la secretaria de Gobierno, adelanta ya las primeras ayudas y apoyo para esta población donde se encuentran niños y personas de la tercera edad. Gracias por ver el video.